Música Solicitamos la presencia de los peritos de protección civil del gobierno del estado para que realice en Mizantla el dictamen certero del riesgo en el que pudieran encontrarse la infraestructura de algunos edificios educativos. Así refirió el alcalde de Mizantla, Efraín Mesa Ruiz, la necesidad de revisar estructuras que por su antigüedad o deficiencia arquitectónica requieren de urgente mantenimiento luego de los recientes sismos del 7 y 19 de septiembre. Tenemos la escuela primaria en Postitlán, tenemos el telebachillerato en Vicente Guerrero, tenemos la escuela primaria en Venustiano Carranza, mejor conocido como Galeras, tenemos en el kilómetro 9 la escuela telesecundaria, tenemos la escuela primaria de la comunidad de Troncones, que es la parte baja, tenemos en Zaragoza la escuela del telebachillerato. Y bueno, algunas otras escuelas que presentan detalles menores, pero que sí estamos en la idea de mandar a supervisar por parte de la secretaría, pedir que vengan a supervisar y nos valoren en qué nos pueden ayudar. Aseguró que en la revisión inmediata y de manera conjunta, el alcalde y los docentes reportaron a las autoridades educativas del estado y la federación para que se rehabiliten estos centros. Leticia Silva, RTV, más noticias.